que onda mi gente como estan espero que de maravilla como que vamos a cambiar mi gente ya como estan espero que de maravilla vamos a cambiarlo pero bueno en lo que pensamos como le ponemos sean bienvenidos nuevamente unas mas a mi canal pues voy a la tienda voy a salir porque necesitamos algunas cosas aqui en casa pero estoy procurando ir ya van a dar las 7 de la noche ya no hay mucha gente ahorita en la tienda y es por eso que voy a esas horas es por eso que voy a estas horas para que no tenga contacto con mucha gente vamos a ver como esta la tienda han sido unos dias ya pues ya muy complicados lo mismo lo mismo dia a dia sin salir a trabajar estas bienes acostumbrado a una rutina de trabajo de diario de estar activo trata uno de hacer cosas en la casa pero necesita uno volver a su ritmo de vida de antes esperemos que todo esto se pase pronto se pase rapido y como les digo voy a la tienda rapidamente me encargaron algunas cosas que hacen falta en la casa y vamos a ver que mas encontramos y vamos a ver una pequeña perspectiva de como esta la tienda y antes de entrar a la tienda miren todavía hay muchos carros se ve que hay gente hubiera venido un poquito mas tarde pero necesitamos unas cosas y antes de entrar miren toallitas desinfectantes y mucha gente yo no he utilizado mascarillas pues no he salido pero ahorita ya vi mucha gente que tiene mascarillas pero yo creo que lo que si vamos a ocupar pues son los guantes porque me los estoy poniendo hasta antes de entrar a la tienda por cualquier cosa mas vale prevenir que lamentar si hay mucha gente porque no hay muchos carros ya nada mas estoy esperando que me terminen de mandar la lista que mas quieren hay algo de gente pero y lo que me he dado cuenta que todos traen mascarilla toda la gente la mayoría trae mascarilla me hubiera traido algo similar porque la gran ventaja de todo es que traigo todavía los guantes eso me va a ayudar muchísimo pero llegando ahorita a la camioneta pues nos limpiamos con las toallitas de cloro vamos a comprar lo que nos pidieron jitomates, espárragos, espinacas y bueno seguimos de compras aquí en la tienda en Yuno Alaska pues como ya vieron si hay algo de gente hay movimiento pero igual si ya notaron muchísima gente viene con cubrebocas muchos con guantes e igual hay gente comprando simplemente una sola persona no vienen en dos o tres personas a comprar sino que simplemente vienen una sola persona y bueno ya llevamos aquí pollo, espinacas, algunos snacks espárragos, leche, quinoa, linaza ya llevamos el encargo y bueno vamos a dar una vuelta aquí mas alrededor a ver que mas se nos pega y pues ojalá que esto ya se acabe ojalá que ya se termine esto y podamos regresar al movimiento natural sin tanto miedo porque miren con guantes aquí en la tienda es algo que nunca antes se había visto pero pues vamos, vamos a dar otra vuelta y una de las tradiciones muy arraigadas que tienen aquí en la Unión Americana es para lo que nosotros es Semana Santa o el Domingo de Resurrección para ellos es el día de Easter, Easter Bunny donde esconden huevos y los niños tienen que buscarlos y dependiendo de lo que encuentren pues ven que trae un huevo adentro pero como ya vieron no hubo mucha venta este año de eso todo eso de Easter se quedó, no vendieron la economía si que se está viendo afectada con esto que estamos pasando pero bueno como les dije anteriormente esperemos que esto ya termine pronto y que pues regresemos a la normalidad de siempre pero ya vieron como también afectó en esta parte a las tradiciones en este caso la tradición americana pero bueno sigamos ¡Gracias! 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 Pues ya quedaron unas pequeñas compras si hay gente pero bueno tratar de hacerlo de la manera más segura y ahora si viene el mismo ritual del principio quitarnos los guantes pero vamos a hacerlo de la forma correcta porque si no que no toque lo que ya traemos afuera el guante esto lo quitamos así aquí tenemos la bacteria y aquí meter el dedo aquí adentro para no tocar nada de afuera y ahí está así se deben de quitar los guantes y por si las dudas nuevamente limpiarse con las toallitas antibacteriales no tocarse la cara y ahorita llegando a la casa pues a limpiar los productos porque si no imagínense queremos evitar todo esto ¡Vámonos! no no p Y pues mi gente, no grabé el final del video Hoy es otro día diferente, ya estoy editándolo Y pues bueno, así lucía la tienda Con algo de gente, no tan llena como siempre Pero bueno, espero que les haya gustado este video No olviden suscribirse a mi canal Dejarle un like a este video Y recuerden, que yo soy Alex Vargas Y nos vemos Si, nos vemos En el próximo video Adios 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 Adios